Agradecer a los presentes y en especial a la señora escribana Mariana Maroni que ha fiscalizado este sorteo y vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores del bono de contribución del Club de Leones San Carlos Centro. El primer premio extra contado que hemos retirado corresponde al número 690 de Sabina Martínez de San Carlos Norte. Y ahora vamos a decirles cuáles son los ganadores de los 10 premios que había. Primer premio el número 637 de la señora Lilian Polendri de Santa Fe. Segundo, el número 251 corresponde al señor Juan Zulier de San Carlos Centro. Tercero, el 041 de María Inés Plasensotti de San Carlos Centro. Cuarto, 316 de Ana Clemente de San Carlos Centro. Quinto, el 756 de Marta Invinquerriet de San Carlos Centro. Sexto, el 070 de la señora Elba Gentina de Valí de San Carlos Norte. Séptimo premio el 562 para la señorita Ana Censi de San Carlos Centro. Octavo premio el 636 que corresponde a Nelly Prato de San Carlos Centro. El noveno premio el 733 para el señor Alejandro Gallardo de San Carlos Norte. Y el décimo premio, número 778 de Gladistel de San Carlos Centro. Octavo premio el 636 que corresponde a Nelly Prato de San Carlos Centro. Octavo premio el 636 que corresponde a Nelly Prato de San Carlos Centro. Octavo premio el 636 que corresponde a Nelly Prato de San Carlos Centro. Octavo premio el 636 que corresponde a Nelly Prato de San Carlos Centro.